Y en el territorio nacional continuará incidiendo la vaguada que ha permanecido por varios días, aunque se espera para este jueves una disminución de las lluvias. Vamos a pasar con Jim Suriel para que nos amplíe en su informe de meteorología. Cuéntanos Jim, buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Seguirán en República Dominicana las precipitaciones asociadas a una vaguada que se encuentra ubicada justo al norte del territorio nacional. Ha generado algunas precipitaciones justamente en la zona montañosa de la cordillera central, también en la región del Cibao, la zona fronteriza, suroeste y parte del noreste. Ya a partir de mañana jueves este sistema atmosférico empezará a alejarse hacia Cuba. Mientras tanto seguirán algunos aguaceros, sobre todo hacia la zona del Cibao, zona montañosa y también hacia la zona fronteriza. Serán precipitaciones entre moderadas y fuertes. Y justamente durante las próximas horas tendremos posibilidad de inundaciones y desbordamiento de ríos y cañadas, sobre todo hacia la zona norte del territorio nacional. Mucha atención porque esta vaguada seguirá aportando precipitaciones hoy miércoles y durante la madrugada y las primeras horas de mañana jueves. Tendremos durante los próximos días algo de respiro en cuanto a las lluvias. Sin embargo, esta onda tropical que se encuentra al este de las Antillas Menores estará llegando el fin de semana al territorio nacional. Desde el domingo tendremos posibilidad de más precipitaciones en gran parte del territorio nacional por los efectos de esta nueva onda tropical y también una vaguada que estará estableciéndose en República Dominicana.